Y a Zafarián se ha dicho, con tu amor, inspiración, cierra el vida Quisiera ser pajarito, quisiera ser pajarito, chiquitito y volador, chiquitito y volador Para volar yo tan lejos, para volar yo tan lejos, y ver a mi lindo amor, y ver a mi lindo amor Que hace ya varios veces, que hace ya varios veces, que yo no tengo noticias, que yo no tengo noticias Y esa pellica, para el regidor, Gabriel Zeta, gózalo, gózalo Música Para volar yo tan lejos, para volar yo tan lejos, y ver a mi lindo amor, y ver a mi lindo amor Que hace ya varios veces, que hace ya varios veces, que yo no tengo noticias, que yo no tengo noticias Música Se ha ido dejándome, se ha ido dejándome, en la triste soledad, en la triste soledad Música Ay si, ay no, no se yo que voy a hacer, ay si, ay no, no se yo que voy a hacer Si me estarás engañando, o dejaste de quererte, recuerda amorcito mío, que prometiste volver Si me estarás engañando, o dejaste de quererte, recuerda amorcito mío, que prometiste volver Música Ay si, ay no, no se yo que voy a hacer, ay si, ay no, no se yo que voy a hacer Si me estarás engañando, o dejaste de quererte, recuerda amorcito mío, que prometiste volver Si me estarás engañando, o dejaste de quererte, recuerda amorcito mío, que prometiste volver Música Música